A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nuevo video de fútbol Una divina futbolista con algo nuevo rebuscado Eh, que no sé si se ha visto o no Supongo que no Y el invitado de hoy es Cacho Cero ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué tal estás? Eh, muy bien, muy bien, muy bien, Cachito ¿Vos cómo estás? Te voy a ir mostrando imágenes Sobre futbolistas Nivel de confianza, conocimiento Estuviste un poquito cagado preguntándome Che, es difícil ¿Miento? ¿Te acuerdas que el último video que hicimos me estudié Antes de hacerlo? Sí, te acuerdo Pues este no he estudiado nada Porque Cevita también se hizo el boludo Y conociendo lo que pasó antes Me ha cogido cara perro Exactamente No te dije nada, te dije ¿Estás o no estás? Sí, listo Vamos a salir a cancha El tema va a ser así, Cacho Te voy a ir mostrando formaciones De cuando los equipos salen a cancha Y se posan para la foto donde están los 11 titulares Y te voy a sombrear solamente uno Vos, mediante preguntas Por ejemplo ¿Es europeo? ¿Es español? Por ejemplo, también me podés preguntar ¿Es ícono en FIFA? Lo que vos quieras Me tenés que ir dando una idea para vos ¿Quién será el jugador? Podés hacer solamente 4 preguntas Por ahí en algunas 5 Y después vas a tener que arriesgar ¿Quién es el jugador? ¿Son muy rebuscadas o no? No son rebuscadas Son jugadores muy conocidos Hay algunos actuales Y hay otros que son íconos Venga, dale, dale Me gusta, venga ¿Vamos con el primero? Venga, vamos Antes de comenzar Los invito a todos a darle like Y suscribirse A morir en el video Y recuerden que en la primera línea En la descripción Tienen el canal de Cacho Donde nada Que no está suscrito Obligación ir y suscribirse Comencemos Ahí está Primer foto, querido Cacho Real Madrid Escuchame Si lo sabes Mantene la calma Igual no creo que lo sepas Ya Hostia Pero Arrancamos con uno Que es fácil Es fácil A ver Si Cuando sepas quién es Va a ser fácil Pero yo creo que mediante preguntas Vas a ir podiendo ir dando cuenta De quién es Pues puedo observar la foto primero Sin duda No, no, no Tomate todo el tiempo que quieras Vale, estoy viendo Casemiro Nacho Esos son los centrales Entiendo Sabes que ya me empezaste a tocar las pelotas Porque dije Espero Que no se di cuenta De que mediante ir sacando los jugadores Va a ir armando la formación Y ya arrancaste de entrada La puta madre Vale A ver Esta foto Está Cherichet Que creo que es el partido Contra el Cádiz Que luego les eliminaron Por alineación indebida Yo me atrevería a decir Que falta un lateral Ya veo mucha gente del centro del campo Mucha gente Delantero Contando que Lucas Paz Que puede jugar de lateral derecho A ver Te voy a hacer alguna preguntilla Dale ¿El jugador es lateral? Sí ¿El jugador es brasileño? No ¿El jugador entiendo que no es español? Es español Es español ¿Por qué le respondo eso? ¿Por qué no le digo no? ¿Por qué no le digo sí? ¡Qué boludo que soy! Ahora ya me ha dejado desconcertado Es español Hostia Te puede traer Te puede traer problemas Si no acertás Vale Es Arbeloa Exactamente señor Gachito Estuviste sobre la campana Cacho A ver A la gente que va viendo este video Sinceridad absoluta Quiero que vayan jugando también Al ritmo de Cacho Cachito ¿Vamos con la que sigue? Vamos con la segunda A ver ahí Acá te voy a cagar Esta es un poquito más compleja para vos Joder Porque son equipos sudamericanos de América Precisamente estamos en la América de México Pero el jugador es particular ¿Es colombiano? No ¿El jugador es mexicano? No es mexicano ¿El jugador juega actualmente en Europa? Debería googlearlo A ver Dejadme ver No No juega en Europa Hostia Vale Creo que hay un jugador que jugó en este equipo Que no está en Europa actualmente Es Ibarbo Ah El francés ¿no? El francés Menes Lo estaba pensando que podía ser él Pero no estaba tampoco muy seguro Si jugaba en América o no Vas uno a uno Cachito Uno a uno Este era difícil A ver Era más complicada que en la anterior Pero no era A ver ¿Qué onda acá? Hostia Madre mía Luis Enrique Figo Alfonso Ronaldo Hostia Ese es Blan El central Papito La de monedas que cuesta este equipo Ah Este ya sé quién es Este sé quién es La de monedas que cuesta este equipo Este sé quién es Seguro Es que estoy por decirte nombre Así a cara perro Pues sí Que si te parece Vamos a darle unos minutos Y un segundito Mejor dicho A la gente que está viendo el video Vale Bueno pues entonces te voy a ir haciendo preguntas Para ir descartando ¿El jugador es español? Sí ¿El jugador actualmente es entrenador? Sí ¿El entrenador casualmente No entrenará en la Premier? Eh Sí No quiero ni escucharlo Porque sé de quién estás hablando Y es el señor Pep Guardiola Por lo cual Este además Es que tiene un perfil Bastante característico Sí Muy bien Dos a uno a tu favor A ver acá Cacho Hostia Ah Usted sé quién es Es que hay sombras Que son mucho Ese pelo Es Radamel Falcao Es Radamel Falcao A ver acá Cacho Te imaginas que fui muy bueno Y no le hice la sombra al nigeriano ¿No? Bueno El portero es Tondo Seguro Tondo Sí Me da la sensación de que es Tondo No Por la sineta No tiene pinta de europeo Ese culito respingón No es de europeo Ah Para la Es africano el que está a la de Bernal No Es europeo No Es brasileño No Paso Este no sé quién es Es argentino Argentino Sí Tensión Sabiola No me acordaba del cholo Yo cuando vi la foto Sinceramente Cacho Tampoco la sabía A ver acá Cacho No queda mucho No queda mucho A ver Acá hay sombras Acá hay sombras Que a ver Tu público De tu canal Yo creo que La nacionalidad De este jugador Debe estar Entre el tercer O cuarto país Lo ves Es imposible No ver a este jugador Veo unas orejillas traviesas Por ahí Exactamente Vale pues ese Me atrevería a decir Que es Herrera Respuesta final Respuesta final Herrera A ver a ver a ver Esas orejas Ah esas orejas de Herrera Ahora se ha operado Se ha operado No no Es que tiene wifi Jugadorazo Que me hubiese gustado Verlo en la Premier League A ver A ver acá Vale sé quién es A parala A parala Me viene a faltar un lateral Voy a decir Rafa Marquez Estás muy guapo 01 Pero muy guapo 01 Porque no preguntás nada ¿Estás seguro? Creo que sí Ahí Marquez Estaba claro A ver acá Che Yo quiero decir algo En esta foto Y me gustaría conocer La respuesta de Cacho Este equipo Que estás viendo acá Para mí fue El mejor equipo De la historia De los videojuegos Este equipo Puede ser Yo este equipo Este equipo Lo utilizaba En Pro Evolution Soccer Y para mí fue El mejor equipo De la historia De los videojuegos Van der Sar Si Biddy Ferdinand Biddy Ferdinand Y el otro Calvo No sé quién es Tampoco Pero si me das Dos o tres opciones Sé quién es Pero no me acuerdo Cristiano Ebrard Carrick Skoll Rooney Y el Apache TV Ah ¿Para qué canchero que estás? ¿En serio? Es este Carlitos El Apache Te es De verdad Les digo chicos En el momento Bueno Cuando yo jugaba Pro Evolution Soccer No existía Ultimate Team Y uno jugaba con equipos Cuando se enfrentaba Con sus amigos Yo jugaba con el Inter Tío Con Adriano Que la pegaba Desde el medio El campo Y era gol Con Adriano E Ibra Juegan juntos Si No por Dios Por Dios Lo que es este equipo Por Dios Cachito Quedan los últimos dos Últimos dos A ver acá Dos Si si aquí Tira de preguntas Por narices A ver aquí veo A Reina Y Ara Calvo Bien Ara Calvo Hostia Es José Mari El de aquí El segundo abajo Es José Mari No lo conozco Sinceramente Ni a José Ni a Mari No mentira A ver Yo aquí Entiendo que si me pones Villarreal Hay dos que han sido Muy mítico En Kelme Al menos No por ahí No se lo veía Tanto por Europa Pero acá Magia absoluta Cachito La verdad que la performance No sabría exactamente Cómo viene Acertaste Creo que falla uno solo Me parece que fallaste una sola Quiero que los comentarios Sean sinceros De cuánto han acertado En el total Y queda la última Recuerden que los invito a todos A romper ese botón de like Que es gratuito Y suscribirse Cachito ¿Estamos ready para la última? Venga vamos A ver A ver A ver Las monedas que hay En la fila de arriba No tiene nombre A ver Estaba Van Nistelrooy Blanc Ferdinand Ferdinand Hostia El de la cabeza Buke era Lescott No ese No ese no es Lescott Lescott Juega en el City Calla calla Si aparte Lescott Tenía una cicatriz grande En la cara No 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 Ah no Ya sé quién es Con preguntas Cacho Con preguntas Creo que jugó muy Vale vale Creo que jugó muy poco Jugó en el Villarreal Si Vale Es Uruguayo Es Uruguayo Es Diego Forlante La Cachabacha Que también jugó en Independiente Y la verdad Que este equipo Comparado con el anterior Manchester United No se queda muy atrás Claro Lo que pasa es que el otro Tenía Cristiano Tenía Manchel Sartre Si 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 Cachito Como la pasaste A lo largo del video Recuerden amigos Que el canal de Cacho Primera línea ¿Te gustó? Bien la putada Falla en el Cholo Que no me acordaba Que juego en el Liste Si pero porque Viste es un culito africano Y te perdiste Te perdiste Te perdiste Te perdiste Amigazo Mil gracias Por haber aceptado la invitación Amigos Espero sus comentarios sinceros De cuantos acertaron Cuantos cerraron Y si rompemos el botón de likes Volvemos con otro retito Esto de fútbol Y recuerden Obligación 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 Pasarse por el canal de Cacho Y suscribirse Activar campana Y dejarle algún mensajito Relacionado a su culito Si No El culito no El culito ya es para cuevas Es verdad Chau chau Nos vemos Chau 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 chau